Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En el día de hoy miércoles, una niña de 4 años perdió la vida en el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas, IRMI, de la ciudad de Bani, debido a una picadura de un mosquito, el cual le pegó el dengue. Se trata de Leslie Marie Ferreira Rodríguez, quien fue llevada a un centro de salud en San José de Ocoa, donde solo se le decía a la familia que la niña tenía gripe, pero resultó ser que al ser llevada a otro centro de salud fue diagnosticada con dengue. Era una niña inteligente, cariñosa y muy querida por sus familiares y amigos. La familia Ferreira Rodríguez agradeció a todo el pueblo ocoeño sus oraciones y solidaridad para con su familiar. Adelantaron que en las próximas horas estarán informando sobre sus honras fúnebres y entre otros detalles. Tras el caso, se han denunciado que salud pública no realiza operativos, y que esta provincia está llena de dengue. Por otro lado, todavía no arrestan mujer que fue grabada golpeando a una menor. Según una fuente, al mediodía hoy no se había emitido la orden de apresamiento contra la agresora. La mujer solo identificada como Pirulín, y que se ve en un video viral golpeando contra la pared la cabeza de una menor, no ha sido detenida por la policía, y al mediodía de este miércoles tampoco se había emitido orden de arresto en su contra, informó una fuente a Diario Libre. La información se trató, sin éxito, de corroborar con la titular de la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia, Olga Dinaya Berias. La fuente explicó que la orden de arresto, que debe ser autorizada por un juez, tal vez no se ha emitido por el largo feriado del fin de semana pasado. Se recuerda que solo la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial labora todos los días. La denuncia contra la mujer fue presentada por los padres de la niña luego que, según la policía, fueran ubicados, junto a la víctima, en sus casas, en el sector Los Prados, del Distrito Nacional. No obstante, el incidente de la agresión ocurrió en el ensanche Quisqueya. En el audiovisual se ve cuando la mujer sostiene por el cuello a la menor y golpea su cabeza contra la pared. Luego herida, la adolescente, huye del lugar. La policía dijo el fin de semana que, conforme el certificación médico legal, la niña presenta trauma contuso en la región frontal con hematoma, y herida contusa que había sido suturada por el personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.